Agradecer a todos, realmente, a todos los funcionarios que han venido. Esto es... me retrotrae un poco a mi padre, porque mi padre fue un poco también artífice de toda esta movida que ha tenido la sociedad española, trabajando desde el centro de jubilados para que esto fuera posible. Fue uno de los... también junto con Raúl y con toda la gente, fue uno de los que peleó muchísimo para que estas instituciones y todo lo que tenía el Prado Español no se perdiera, o por lo menos no se destruyera. Así que, bueno, en este momento realmente me conmueve estar... ser el actual presidente de la sociedad española, en nombre de él y en nombre de todos los que han trabajado, el agradecimiento. Y bueno, creo que para Capitán Sarmiento es un orgullo tener una institución como el Centro de Jubilados que hace posible que hoy el Prado Español esté en pie frente a la sociedad y al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias y, bueno, volvimos a todos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar presentes, gracias por la invitación al Centro de Pensionados y Jubilados de Capitán Sarmiento. El agradecimiento por los integrantes de la sociedad española, Oscar Oliveira, que recién dijo sus palabras. Simplemente decirles gracias por lo que están haciendo, gracias por lo que han transformado algo que iniciaron allá hace 100 años los luchadores del inicio de Capitán Sarmiento. Así que qué mejor que felicitar al Centro de Pensionados y Jubilados por, bueno, por todo lo que están haciendo para la sociedad. No solamente la sociedad pasiva, sino la activa, porque esto también significa un aporte para la comunidad, para distintas actividades. Así que decirles gracias y sigan trabajando así. No bajen los brazos. Para un mejor Capitán Sarmiento, para más crecimiento en Sarmiento y para tener bien vigente las obras que hicieron aquellos antepasados hace 100 años en procura de formar una ciudad que hoy lo es. Así que felicitaciones a todos ustedes, felicitaciones a la sociedad española y a todos los presentes, gracias, y seguir luchando por todas las instituciones y por Capitán Sarmiento, que es nuestro terreno y nuestra ciudad. Gracias. En nombre de tu papá que fue presidente del Centro de Jubilados. Bueno, yo quiero agradecer la invitación propia, y a los compañeros de la oficina de PAMI, y quiero felicitarlos, ¿no es cierto?, porque una vez más la tan mal llamada clase pasiva demuestra ser muy activa. En haber rescatado los predios, no solo el del Prado Español, sino el del teatro, y haberlos puesto en marcha nuevamente para la comunidad de Capitán Sarmiento. Cuando tanto tiempo estuvieron parados y sin ningún tipo de utilidad. Entonces, bueno, yo quiero felicitarlos nuevamente. Sigan adelante. El hombre pasa, pero las instituciones quedan. Pero esas instituciones quedan porque ha habido hombres que han sabido a través de la dignidad, del trabajo y del respeto dejar una semilla, ¿cierto?, dentro de la institución, y que esa semilla vaya floreciendo. Esto es muestra de esto. Así que muchísimas gracias a todos, y sigan adelante, porque ustedes van a dejar la posta el día de mañana, como la han dejado, bien dijo acá Oscar, los dos Oscar, Oscar Olive, nuestros antepasados. Así que felicitaciones y muchas gracias. Sigan adelante.